Y por eso, caballero, le recomiendo que se despida de su vida. ¡No! Bueno, 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 bueno. Alucinante, ¿eh? Los pelos de punta. Mira. Gracias, gracias. Muchas gracias. Lo que yo siempre he dicho, que Raúl como actor era increíble. No, Pepe, tú siempre decías que era increíble que me diesen trabajo como actor con lo malo que soy. Pero lo decía para motivarte, ¿no? Y eso ha dado sus frutos. Acojonante la actuación. Oye, y en Acacias 38, que lo ve así de gente. De aquí te van a salir un montón de papeles, ya verás. Sí, sí. De hecho, mi personaje Faustino era para un solo capítulo, pero los guionistas le han dado una vuelta y salgo en más episodios. Se ve que les ha gustado. Guapo, no me extrañes. Y es que pedazo, pero sonajazo. El asesino del novio de una de las protagonistas. Que yo lo flipo, ¿de verdad? Eh, y la risa final, ojo, ¿eh? Que esa risa de malvado estuve una semana ensayándola, ¿eh? ¿Os la hago? Sí. Dios mío, es que da miedo incluso, ¿eh? Eso sí, Raúl, que no te había costado nada, ¿eh? Pues al acabar, mirar así a la cámara un momentito y decir... Después de este crimen, me voy a cambiar el aspecto y lo voy a hacer en La Pelu. Las mejores ofertas en mechas y rizos. Pero, vamos a ver, Pepe, ¿cómo puede ser tan paleto? ¿Cómo va a cambiar un guión para hacernos publicidad de La Pelu? No, si la publicidad nos la va a hacer él a nosotros y nosotros a él, ¿eh? Mira. Pues uno que tiene visión comercial y ya había pensado en el éxito del chaval. El famoso actor de Acacias 38, un amigo de La Pelu. Pepe, por favor. Nah, tranquila, Nati, si me hace hasta ilusión. Os tengo que dejar que me voy a leer los guiones del personaje favorito de España. Tranquilos, debe de ser la típica gamberrada de los chavales. ¡Asesino! 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 ¡Cobarde! ¡Basura! ¡Inmundicia! ¡Me han llamado de todo por no hablar de los mensajes de móvil! ¡Cobarde! ¡Te vas a enterar! ¡En Acacias 38 no te perdonamos! ¡Te vas a reír de tu pulm! A ver, a ver, a ver, Raúl. Yo no me puedo creer que todo esto sea por el personaje que hiciste. Sí, pero es que han hecho una página web para recoger firmas. Mira. ¡Damnificadas por el asesino de Faustino! Veinte mil firmas llevan ya. ¿Pero esto para qué? ¿Para quitarte de la serie? No, no, para ir a mi casa a partirme las piernas. Bueno, yo creo que te lo estás tomando todo un poco a la tremenda. Que no, Nati, que no. Que estas mujeres están locas, que están obsesionadas con la serie. Que lo que le pase a un personaje es como si le pasara a un amigo o a su hijo. A ver, Raúl, es que entraste en la serie y te cargaste al novio de la frota. No podía saberle, yo qué sé, roto un brazo, partido una pierna. No. Claro, es que es normal que no puedan ni verte. Pues sí, ya lo sé. Pero si esta mañana repartiendo paquetes me querían pegar en tres o cuatro casas, por no hablar de las cartas que he recibido. Mirad. Ahí está. A ver, a ver. Fuera del barrio, Faustino asesino. La muerte de Chanquete la perdonamos, pero esta no va a quedar impune. Yo ya estoy paranoico. Pero si esta mañana llevaba un paquete que hacía tic-tac, claro, debería ser un despertador, pero yo por si las moscas lo he tirado a un descampado. Poco te han hecho para lo que hiciste tú. Y a Aurelia, usted también. Claro que yo también. Se han matado al novio de Araceli solo para quedarte con las fincas y con las tierras. Adúltero. Homicida. Pepe, ¿qué haces? Eliminar cualquier rastro que nos relacione con este. Que nos ha hecho una pintada ahí que pone cómplice de asesinato. Lo siento mucho, Pepe. Yo no sabía que se iba a montar este lío. Pues para no saberlo, mucho te reías cuando matabas a Don Mendoza de Castro. Venga, fuera de aquí. Pero, Pepe, por Dios. Es que yo no tengo la culpa de que este vaya por ahí matando protagonistas de serie. Por favor, Pepe. Te lo pido, por favor. No me hagas salir allá afuera. Que ahí hay lo menos 20 o 30 viejas dispuestas a darme collejas y bastonazos. Por favor. Bueno, vale. Pero solo hasta que se marchen, ¿eh? Digo yo que se cansarán. En algún momento se tendrán que ir. Madre mía. El viejo no se casen nunca. Llevan ahí más de cuatro horas. ¿Qué quieres, Pepe? Son jubiladas. No tienen nada que hacer hasta mañana que vuelvan a poner a Carlos 38. Sí, señora. Esas son mis chicas resistiendo ante el villano. Pero que no soy ningún villano, que es un personaje. Eso explícaselo a tus víctimas. Madre mía. No me podrían haber dado a mí el personaje típico de secundario simpático. No. Me han dado el asesino. Eso cuéntaselo a ellas. No, por favor. A Aurelia no abra, ¿eh? Aurelia. Vamos, adelante. Un asesino. Aurelia, asesino. Aurelia, asesino. Por sujetar el que no respondo de mía. Aurelia, por Dios, contale un poquito a sus compañeras. Como para controlar a Remy. Un día se encontró con Francia y Lorenzo y le partió dos costillas a Paraguazo. Por haber matado a la mujer de Aurelia Roja, ¿te acuerdas, no? ¡Cállalo, mi sida! ¡Cállalo, mi sida! ¡Cállalo, mi sida! Bueno, ya está bien. Que yo ni soy faustino ni he matado a nadie. Yo soy un simple mensajero. Sí, el mensajero de la muerte. No, un mensajero de verdad. Un mensajero que sueña con ser actor y que cuando le dan un personaje, dice lo que pone el guión. Lo siento. Siento si mi personaje, Faustino, se ha cargado a un personaje al que ustedes le tenían cariño. Pero no es mi culpa. Yo no escribo nada. Yo solo actúo. Además, les voy a decir una cosa. He leído los siguientes guiones y lo de matar a ese tipo ha sido para bien. Gracias a eso, la viuda cobra una importante indemnización y decide montar un hotel. Mi personaje, Faustino, intenta ligar con ella. Ella, claro, no sabe que yo soy el asesino, pero ella en realidad está enamorada de un atractivo empresario inglés que es accionista del hotel. Entonces, en un giro sorprendente de guión, en el último capítulo, ella se queda embarazada y decide huir a Manchester con el atractivo inglés. Y deja el hotel en manos de su mejor amiga, que en realidad es su hermana. Pero, pero, vamos, ¿lo que has hecho? Nos acaba de destripar la serie entera, hombre. Por Dios. Y lo que yo he dicho siempre, que este chaval pastor, ¿no?